Muy buenas tardes, lo primero agradeceros a todos el venir aquí a este tercer encuentro de este año de serie ficciones Estamos haciendo la segunda edición y bueno, aquí el caballero repite con nosotros y vamos a aprovechar para comentar un poquito los estrenos de este año de la nueva temporada de la serie, sobre todo estadounidense Si se te hace comentaremos también un poquito lo que se prevé que se estrenara a lo largo de la mid season y también pues bueno, hablaremos un poquillo de cómo han evolucionado las cosas desde el año pasado que tuvimos la primera charla hasta ahora porque parece que no, pero sí que ha habido cosas que han cambiado dentro de la forma de, sobre todo, de distribuir y de estrenar series norteamericanas aquí Entonces bueno, Alberto Rey nos va a comentar si el visionario de todos esos pilotos ha sido tan duro como parece o ha disfrutado con ellos De los pilotos de mid season No, de los pilotos que hay de la inicio temporada Bueno, a ver, esta temporada Esta temporada viene de una anterior que no fue demasiado buena, que fue el año pasado, fue un poco así Y esta lo que ha tenido es muchas series muy malas, pero unas cuantas muy buenas y que además han sido estreno Han sido estreno de temporada 1 Hay además series muy originales, que es una cosa que se echaba mucho de menos y aunque esta también es la temporada de la copia Ha habido también muchas producciones que se nota que vienen inspiradas por producciones de años anteriores o de temporadas anteriores De décadas anteriores Y sobre todo ha sido la primera temporada en la que vemos otra vez comedias en condiciones Después de una temporada anterior que fue demencial, aunque las malas de este año son las peores de los últimos 10 años Por ejemplo, Hot TV Gentleman Por ejemplo, Hot TV Gentleman O por ejemplo, la comedia de Tim Allen Que yo la veía y no daba crédito a lo que estaba oyendo Sobre todo a lo que estaba oyendo Pero funciona Sí, claro, porque a ver Tim Allen es como Raúl Sender Siempre he estado ahí porque siempre lo han demandado No, no tiene delito, lo que pasa es que choca que haya gente que esté en otras producciones y que las deje para entrar en una serie Porque saben que va a ser un poco espantosa, pero bueno, que les va a dar de comer durante mucho tiempo A ver, es como, yo que sé, uno deja de estar haciendo break en lavadía para ponerse a hacer una airbag 2 Evidentemente, o sea, las comedias de Tim Allen tienen... Es que vienen muy dadas por lo que es la distribución de la tele americana Las comedias de Tim Allen se venden y se exportan internamente a todas las cadenas locales Y acaban teniendo reruns por todos lados Cuestan 3 pesetas Menos el sueldo de Tim Allen, pero bueno, en principio son muy baratas Y a la gente le gusta Es que también tenemos una idea de que las series Yankees son muy buenas Las nuestras son muy malas, pero ellos también tienen series muy malas Pero como ahora los que vemos series americanas, digamos que en tiempo real, nos las empezamos a ver todas Pues nos estamos empezando a tragar la mierda Antes solamente veías las que te recomendaban Ahora, y más, nos dedicamos a esto, nos vemos mierda borrgosa Y vomitosa No, la verdad es que eso, lo que comentas es que a mí, las comedias Estás diciendo que están habiendo grandes comedias Pero a mí la sensación que me ha dado es que hay comedias que son como muy de otras épocas O sea, muy, pues por ejemplo esta, la que comete, la de Last Man Stand Pero incluso la de Two Blood Girls o así, es un humor un poquito de lo que dices Es que yo leo a la multicámara y las risas enlatadas que realmente no están enlatadas O sea, cuando hablas de esas enlatadas es complejo, ¿no? Porque además hay una teoría sobre la risa enlatada y para qué sirve y cómo funciona Y de hecho es un género en sí mismo Pero es que me parece que es un género que está muerto Pero las audiencias le sigo el viéndolo con una actriz que hace el chascarrillo Y mira a la cámara que lo que estás mirando al público en el estudio y descojones general O sea, esto sigue funcionando Pero efectos calidad siempre van a tener un... Siempre van a tener un hándicap porque están iluminadas para que se vea desde cualquier... Siempre se va a ver que es un decorado A ver, en 30 Rock o en Community nos creemos que estamos en un programa de la tele O que estamos en un... ¿Qué es donde está en Community? Que una universidad No sé, algo entre, ¿no? Sí, un sitio muy... Lo que sea Pero nos creemos que es eso En cambio yo con las Toolbrook Girls me divierte que sean dos tías que hagan chistes de pelas Pero... Pero a ver, esto es como que dices, esto es como del año 95 Sí, es que es lo que me choca Que al final hay un montón de comidas buenas que están pasando apuros ahora mismo como Community Que no todavía han retirado de la parte Pero no está pasando apuros, Community está... O sea, no, hombre, que no, no digas eso Que un mes es... Ah, cuanta gente robada No, pero Parts and Rectivisions Tampoco es una serie que tiene unos agencias grandes En cambio las series que sí son del estilo, como dices, 95, 85 Como dos hombres y medio Pero las dos hombres y medio es 78 ¿78? Pero... ¿78? Tiene 78 millones de espectadores Es una totalidad A ver, es que aquí nos creemos que en Estados Unidos se ve Mad Men No, Mad Men no tiene audiencia A ver, tiene audiencia Tiene audiencia que le permite sobrevivir Pero son unas cifras que extrapolándolas en porcentajes aquí serían ridículas Mad Men no la ve nadie Breaking Bad no la ve nadie Las series pequeñas de HBO no las ve nadie En Treatment la veían 500.000 personas En un país de 300.000 habitantes La gente... O sea, el gusto medio Tira a lo sencillo Para bien y para mal Sí, sí, está claro Es evidente que comedias ese tipo Que porque ya estamos viendo nosotros Pues mira, nos quejamos de que las televisiones españolas estrenan tarde Mad Men Pero nadie les da las gracias por no ponernos a ti mal en estreno riguroso en prime time Pues mira, esto que sí que hacen Y créeme que la tienen a tiro Y aparte de las comedias Dentro de los dramas ¿Crees que realmente ha habido alguna cosa? ¿Series que hayan destacado sobre esa mediocridad? Es que este año ha habido Desde hace unos años Hay una cosa que es importante Y es que ha habido un baile Entre los directivos y las cadenas Es decir, había algún follón en Showtime Y otro follón en HBO Follones legales por su cuenta Que al final Las cosas han quedado Que en HBO tienen La presidenta que tienen desde siempre Desde hace unos años Pero que ha perdido atribuciones Y en cambio, por ejemplo Uno de los inventores de HBO O el inventor de HBO Está ahora en Stars Que Stars es lo peor de lo peor Lo peor de lo peor abiertamente Es decir, ellos saben los canales de venta que tienen Pero está intentando Convertirse en una grande Está AMC Que AMC también Porque estaba en una audiencia muy encajonada AMC se dedicaba a vender películas AMC es American Movie Classics O sea, lo que ponían eran películas del oeste Y películas de Casabot O sea, este tipo de cosas Y empezaron a hacer series Entonces, digamos que está esta competición Por hacer la serie que te dé marca Aunque no tenga mucha audiencia Homeland le va bastante bien en audiencia Contra lo que son las audiencias del cable americano Que es otro mundo Pero... Y The Walking Dead A mí cuando la gente se mete con The Walking Dead Pero si no existiría The Walking Dead No existiría Mad Men No existiría Breaking Bad No existiría Rubicon No existiría nada Porque es de lo que come AMC Entonces, hay esta competencia Que hace que todas las canales Hayan puesto las pilas Y este año tengamos un drama potentísimo En Showtime Que es Homeland Otro drama potentísimo en Stars Que es Vos Ambas, por cierto Sin distribución en España Y se están pegando a poco ellas En vez de haberlas puesto en estreno Que lo tenía que haber hecho Y luego pues HBO tiene A su World Warfare Que es la revolución Y además HBO tiene Hablaremos luego Tiene la segunda temporada De Juego de Tronos En Primavera Con la que han Rejuvenecido su audiencia Como en 20 años O sea El demographic de Juego de Tronos Es cojonudo, ¿no? Lo siguiente O sea, todos los chalados Ya están viendo Es lo que necesitan al final Pero yo creo que sí Que ese baile se está viendo Porque por ejemplo Stars, como has dicho Tienen voz Y ahora también estrenan pronto Magic City Algo así Sobre Mafia Miami Realmente se nota Ese cambio De que alguien de HBO Un directivo Que además se fue Por un tema de drogas Alguna historia así se vaya Sí, sí, es un súper turbio Y se nota que está Que está intentando Hacer algo distinto Con Stars Está un poco Disparando con telva la jena Porque Stars Estoy convencido De que la está pagando Hasta la última factura Kelsey Grammer Kelsey Grammer Nos olvidemos que Aquí A ver, en España Frazier es una serie más Pero en Estados Unidos Frazier y Seinfeld Están al mismo nivel Con la diferencia De que Seinfeld Tenía este rollo Que no generaba estrellas Porque ellos seguían siendo Sus cómicos De su camisa de cuadros Y en cambio En Fraser Sí que se generaba Kelsey Grammer Como estrella Que opinaba Y como personaje público Y luego tenía estas cosas De que se empezaba a enrollar Con la primera stripper Que veía Entonces digamos Que es un actor Es un actor curioso Sí, no Yo es que ya lo dejé de seguir Porque era como de mal gusto Pero es un personaje curioso Porque es un tipo Que realmente quiere O sea, quiere hacer un trabajo Para que se la recuerdo Y yo realmente lo pienso así Y ha encontrado Beckham en Stars O que el Seinfeld Viene del año pasado De hacer una comedia terrible En ABC Que además Que facasó Que facasó evidentemente Porque era una monstruosidad Y porque no olvidemos Que se emitía Al lado de Modern Family Modern Family sigue siendo Para mí fue tan buena Como el primer día O sea, con sus alturajos Pero es la comedia referencia Y entonces este año Pues él ha apostado Por un drama muy potente Muy difícil también De... Es un drama que es... ¿Pero que le va a dar premios? No estoy tan seguro Que le va a dar premios Porque los... Porque hay... O sea, hay mucha competencia Y también es que Aquel Seinfeld Se le ve tanto Ir a por el premio ahí Esa primera escena Bueno, esa es cuando La primera escena Del piloto Son creo que cinco minutos Del primer plano de él Recibiendo una mala noticia Y aguantándolo Luego en tiempo Sí, sí Es todo con tensión Y... Uff Y los monólogos Y... La verdad es que el tío Está muy bien Y que Vox Es una serie estupenda Pero... También se le puede achacar Que es excesiva O sea, todo lo que pasa En Vox Es importante Todo Y esto también El espectador le cansa Cuanto más Si son 50 minutos Es igualmente importante Lo que pasa en The Good Wife Sí Que a mí me sigue pareciendo El... Ahora mismo el estándar De la serie Que es Súper comprensible Y a la vez Sofisticadísima O sea, a efectos Es escritura Y dirección No tanto Pero la escritura Y el montaje Me parece una sofisticación Alucinante Pero no todo Los alivios cómicos De The Good Wife Los chistes de The Good Wife Son mejores Que los chistes La mayoría de las comedias Comedias O sea, los gags Son Estupendos Cuentan con unos secundarios Además Y en Homeland No hay Había un alivio cómico Que yo creía que era un alivio cómico En un episodio Y de repente me di cuenta Que no Que era una burrada Lo que acababan de decir Y que... No, eso ha sido muy difícil Me voy a desanimar Te mato No, la mato No, no No, no No es de palo No, no La verdad es que se nota Y por ejemplo En Homeland Como comentabas Realmente tú crees Que encaja con el perfil De Soltan Que al final es una cadena Que tenía Como un perfil muy definido Con sus dramedias Con sus personajes femeninos Bueno Es que a ver Soltan de repente Se ha convertido En la cadena De las tías jodidas Y eso te puede llevar Un poco a la parodia Porque ya Ya estaban siendo Un poco una Ya era A ver qué tía jodida Toca este año A ver Y las tías jodidas De Soltan Tienen series cojonudas Tara Sí Nos gustan o no nos gustan Pero de calidad Están todas muy bien Tara está muy bien Woods está muy bien Yaki está muy bien Californication Que no deja de ser Un tío jodido Pero que Lo meto en la Está bien Dexter está amortizada Ellos lo saben Que Dexter está amortizadísima ya Y como digo amortizada Digo agonizando Pero con mejores audiencias Cada año Eso es una de las cosas que A ver es que Es una de las particularidades La televisión Esto no ocurre en el cine Es decir En la televisión Tú te puedes ver Obligado a Seguir manteniendo con vida Un producto En el que no crees Y al que no Y al que no le ves futuro Pero Si el público se lo ve Tú estás obligado En cierto modo A insuflar la vida Como sea El problema es Cuando una serie Es tan extrema Como Dexter Es que ya No sabes Es decir Un personaje Puede ser Multifacético Pero llega un punto En el que dices Aunque como en este caso Sea Ante una enfermedad Mentales Porque al principio Tú decías Bueno es un psicópata Pero ahora empiezas a pensar Que no es un psicópata Es lo que además Es esquizofrénico Que además Es una acumulación Y entonces Showtime lo que ha hecho Es un poco Tirar hacia Hacia otro lado Con el remake De Shameless Por ejemplo Que ahora Está en la segunda temporada Que a mí me parece Una serie Que tiene Una serie de fallos Muy gordos Pero que Cuadra muy bien Con la Con el rumbo Que le quieren dar A Showtime Que sigue siendo Hay que entender Un poco Las cadenas americanas Es decir Showtime está Un paso por debajo De HBO Es decir HBO no necesita En absoluto Ni anunciantes Pero no necesitas Venta internacional Para que sus series Funcionen Showtime depende Un poco más Del anunciante Porque está integrada En un grupo Y porque Entonces Se puede permitir Ser menos Menos salvaje O sea No se puede permitir Ser tan salvaje Perdón Pero Saben manejar Muy bien Ese punto Al que pueden llegar Entonces con Seinles Han llevado La gran media Familiar Como Para mi gusto Un punto De no retorno Excesivo Porque Estados Unidos No es Inglaterra Y esa extrapolación Que se ha hecho Con el remake Es muy extraña Pero funciona Como parte De la estrategia De la cadena Así como parte De la estrategia De la OMC Es una estrategia Mucho más difícil Porque es transversal Nosotros queremos Producto de calidad Y eso es muy difícil Porque la calidad No es tan fácil De movir Y tienen productos Muy distintos Que los Quieren es que Mantengan todos Un estándar Como cinematográfico Showtime Es como una cadena Más de tema Un poco como sci-fi En sci-fi Tiene cabida Todo lo que sea Fantástico Galáctico Entonces tenían Galáctica Que era una serie Que podía haber estado Perfectamente En otra Con cualquier otro Network Pero mantenía Un poco La coherencia Temática Como ABC Todas sus series Son en mayor O menor medida Familiares Para un apagato O como NBC Cuya Tónica es No saber Para donde les pega El viento O sea Pensar que NBC Su serie O sea Su serie Mejor es 30 Rock Y los mejores Chistes de 30 Rock Se hacen a costa De lo que pasa En la NBC O sea Esto es como Si saliera aquí A una rosa Y dijera ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No es impensable La verdad es que La NBC Lleva año Tres años Y parece que Todos los años Van a hacer Y este año Lo que se está comentando Es que Tenían todas Puestas Todas las esperanzas De tenemos una serie De calidad Tenemos una serie Que va a ser la bomba Es que Realmente no sé Qué es lo que quieren Porque NBC Tienen otros programas Que les van bien O sea Las canarias americanas No solo hacen series Hacen series Hacen realities Hacen de todo Y no tienen por qué Vivir de las series Lo que pasa es que Parece claro Que es la serie Lo que te da la marca O sea Y la serie Es la alta costura Dentro de una empresa En la que luego Vas a vender Dragas al peso Pero La marca Generalmente Te la da una serie Es muy difícil Que un reality Aunque ha ocurrido Alguna vez Es el caso de Survivor Te dé la marca Y entonces Se pegan pedas Por tener un producto Que por eso Muchas veces Es deficitario Porque NBC Insisto Vivo de The Walking Dead Y bastante Que The Walking Dead Es decentísima Porque Uno para pagar las facturas Hace lo que haga falta Sí Es que además Le da Hace dos años Y casi una cosa curiosa Porque ha pasado De ser la cadena dorada De repente A raíz del escándalo Bueno El escándalo De la polémica De la negociación pública Con Batman Renovación No renovación Es que han conseguido Han conseguido Venidos en todas partes En público En crítica Han pasado De que todo lo que hacían Era algo a adorar Todo lo que hacían Era obra maestra automática Y realmente Es que eran cosas muy buenas Porque quiero decir Arrancaron Batman Luego fue Breaking Bad De Rubicon Que aunque la canción Era una pasada En serio Era muy buena Y de repente A raíz de esto Empiezan a caerle palos Porque el último estreno Gané El Western Hell on Wheels Una cosa así Antes de estrenar El avión Fue da una paliza Y no está tan mal No Pero está bien Lo que pasa es que Claro Insisto Una cadena Que su moto Es la calidad Pues es que Me lo pones a huevo ¿Sabes? En cuanto algo sea Un poco regulero O no tan bueno O cometa el error Que hace Hell on Wheels Que es Tener un piloto Muy pesado Y que no me apetece ver Aunque luego Continúa Bastante bien Pero Un piloto Me dice Por favor O sea Y realmente Esta tía Me tiene que interesar Si lo que quiero Es que muera Y eso es lo peor Que te puede pasar En una serie O sea Cuando tú tiras Eso De calidad Sí o sí O sea Estás pidiendo Que vayan a partir Pero Y no Yo creo Desde luego Que le ha afectado Mucho La visión negativa Porque al final Todos Pues un poquito Lo que has dicho Es cierto Que pensamos Que las televisiones Son arte No Son negocios Que tienen que ganar dinero Y al final Están de alguna manera Tienen que llegar a acuerdos Que les beneficia Econólicamente Claro Pero es que O sea La televisión Otra de las diferencias Otra de las diferencias Que tiene con el cine Es que los productos Son de muy largo recorrido Y entonces Hay una cosa Que es que tú Quieres tener En este episodio Los mismos espectadores Que ayer Y alguno más Entonces Digamos que tienes Que fidelizar A una gente Que ya tienes Y llega un momento En el que la serie Es casi tanto De ellos Como los que la hacen Entonces Aunque Aunque nadie Va a boicotear Una serie Porque Te enteres Que Que no la van a continuar O que la quieren cancelar O que tal Sí que es posible Que dejes de verla Sí Es decir O sea No es que digas Nunca más Pero digas Esto ya pierde un interés Porque Si la van a cerrar Sobre todo Si la llevas atrasada Y hay que pensar Que En España Evidentemente No las vemos al día Pero en Estados Unidos La gente las graba Entonces Tú puedes Tú puedes perder Parte de la audiencia También en AMC Se da el caso De que hemos visto Las negociaciones Que es una cosa A ver Muchas de estas cosas Como en la tele Que es mentira Muchas de estas cosas Están pensadas Como parte De una estrategia De promoción O sea Wainer El productor de Magmel Lo que quiere Es que sepamos Que existe Sí, sí, sí O sea De generarse a su persona Lo que pasa Es que que sepamos Que existe Porque van a echar A la mitad del cast Solamente para que Él cobre su sueldo Pues es un poco Como los futbolistas O sea Genera este Este tipo De identificaciones Y de debates Muy pasionales Que a la cadena Le hacen daño Porque Y además Es que ha habido Gente muy potente Como el creador De Songsofana Y el Carl Shatter En FX Que es que se ha cebado Se ha dedicado Incluso algunas veces O sea Yo puedo compartir Su opinión De que es un poco injusto O que igual Están dejando de lado A otras series Como Breaking Bad Por dar pasta a Magmel Pero es que realmente O sea Las declaraciones Que ha hecho el Carl Shatter Sobre lo que estaba pasando Con Matthew Leuner En AMC Asib O sea No, pero O sea Por eso es el día Carl Shatter Empezó a Tuve un momento Enloquecido Es el creador De Songsofana Aquí Tuve un momento Loco En el que comenzó Diciendo Que si su mujer Le tenían que dar El emisí o sí Y luego ya De ahí la cuesta abajo Y si no se lo daban Insultaba Y bueno Dijo que Un poco menos Que dijo Que era el Songsofana El que menos cobraba Más o menos Pero bueno Es que la tele Es un negocio Hay una serie No sé si habéis visto Una serie Se llama Studio 60 Algunos la habréis visto Studio 60 Es una serie Que siempre se dice Que fracasó Por su baja audiencia No es verdad Es una serie Que fracasó Porque con esa audiencia Que tenía Lo que no podía mantener Era el sueldo De su showrunner Que era El sacrosanto Aaron Sorkin Que nos padece Lo más o más Bueno pues Aaron Sorkin Se cargó Studio 60 Porque él Quería cobrar No sé si eran 10 millones anuales Una cosa así Esto está al orden del día Lo que pasa es que Esta vez lo hemos visto Y hemos sido testigos También de De cómo funciona Por dentro A mí me parece Un poco Absurdo Que el público Este pendiente De estas cosas Porque A mí me gusta Ver el Me gusta Yo soy un espectador No tengo por qué estar Al hora de estas cosas Pero sí que es verdad Que Y más como profesional Pues Estás al día Y Y ves este tipo De discusiones Que a mí Por otro lado Me parecen Me parecen absurdas Porque una cadena No va a pagar Una empresa No va a pagar Un empleado Más de lo que Le está reportando Directa o indirectamente O sea Winer ganaba dinero Con Magman Mucho dinero Porque la cadena Ganaba dinero Vendiendo Magman Fuera O generamos Una imagen De marca Que un consultor Le habrá dicho Está valorada Un tanto Que es lo que está Haciendo Lo que está haciendo Vos Para Stars Lo está generando Una imagen De marca Que es Ahora ellos Intentaron hacer Una imagen De marca Con Spartacus Pero Spartacus Es como la serie Que más polariza Todo el mundo ¿Tú estarás a favor? No Ah, qué putada Porque yo estoy Súper en contra Pero a mí me gustan Los Spartacus Pero ellos Quisieron posicionarse Por ahí Somos la cadena Que saca pollas Era literalmente esto Somos la única Que va a poner pollas Pero esto les salió mal Porque Para hacer eso Tienes que ser Roma Y tienes que tener Un producto detrás Que esté detrás Porque Si no Por no Sí, no, no Lo que pasa es Y estos Y Spartacus Ahora Les resulta que Les ha funcionado Muy bien en audiencia Cosa que yo no se esperaba Pero en principio Era una serie Para hacer marca Ahora la cadena Va a ir por otro lado Y No solo Es que a ver No solo son los El A ver 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 Cobran pastón También Por no hablar De Michael Patrick King Con esas tonterías Que hace De tías chungas Es decir El sueldo Del show Es el más importante Siempre De la serie Tampoco le veo No, a mí Lo que más me da la atención Es que vayan sacando El público Porque al final Esto siempre Como que te dejan Mirar la atención En el restaurante Y no te apetece Se han ahorrado Un pastón En publicidad Con esto Buena Bueno, felicidad Mad Men A ver Mad Men tiene un problema Es que Mad Men Ha dejado de grabarse Dejó de grabarse Tuve una serie Y ahí sí que nadie dijo Que los actores Eran peseteros Porque ahí eran también Los actores Los que habían decidido Que querían más dinero Pero qué pasa Que si tú Dejas de grabar Mucho tiempo El público Se enganchará A otras cosas Porque tú mientras tanto Estás emitiendo Otras cosas El público Se enganchará A otras cosas Y igual cuando vuelves Ya no te quieren O sea, tú tienes que Seguir estando Preparados Para cuando acabe American Horror Story Hasta que vuelva La matraca Que nos van a dar Entre medias De quién sale Quién no sale Quién ha llamado puta Quién Y quién se ha ido Corriendo el plato No pueden dejarse Porque no pueden El marketing televisivo Para una serie Es cada vez más Permanente O sea Es estar dándote siempre Pequeños Ahora es muy habitual Que veamos Constantemente De estrenos Que hablábamos De midseason Que hemos visto mucho Porque te van soltando Clips, clips Porque lo que tienes Es que Mantenerse enganchado Porque por eso Es una serie En una película Porque te engancha Y porque la quieres ver Y porque tienes que Preparar al público Para el estreno Al final yo creo Que se puede Eso de generar un rumbo Es como el tema Ahora de que Es muy habitual Que cuando vaya A ver un estreno Potente Encuentres 15 días antes Rondando por internet Los prier Los no se que Y dices Esto es bueno De salida Si las vamos a filtración A filtración A filtración De yo filtro Mi producto Para que lo hablen Y para que funcione Y para que luego Cuando los trene Además que es que Esta es una discusión Que tengo yo mucho Con las cadenas Que tengo yo mucho Esto ha sonado como Yo, 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 yo Polémico Polémico Policia Echevarría Bueno, no A ver, esto es una cosa Que comentamos mucho Siempre con las cadenas De aquí Que es que Hay un miedo A soltar el producto Antes del estreno Cuando Como si todo Como si sueltas el producto Nadie lo fuera a ver después Realmente no O sea, tú sueltas Muchas veces el producto Se suelta en un formato Digamos Más difícil Como puede ser Bajárselo de internet O conectarse a la web De la cadena Y descargárselo Y lo que a veces Es que esta gente Hable de tu producto Para que cuando luego Se venda masivamente No deja de ser Regalar bolsos A las famosas Para que Para que luego Cuando el bolso Estén en las tiendas La gente lo quiera comprar O sea, no es Es así de sencillo O sea, si realmente A ver Es que te dicen No, pero esto es como Regalar al bolso A 100.000 famosas Ya, pero a ver El bolso tiene un valer Y cuesta dinero Esto no O sea, esto es Esto es lo mismo Que lo vea una persona Que lo vea en 100 Este año Por ejemplo New Girl Que es la La comedia de Fox New Girl No filtró el piloto Directamente Lo puso en iTunes Disponible Para que te lo bajaras De manera que Que no tenían Ni que plantearte Si lo que estabas Haciendo estaba mal Y tuvieron Un estreno muy bueno O sea Funcionó mejor Dexter Soltó el piloto No lo colocó En iTunes Pero Casi Poco menos Casi Porque ellos mismos Anunciaron Que estaba ya disponible Y luego Les ha funcionado Pero yo creo Que cada vez Pasará más Sobre todo Según que productos En cambio Hay otros Que es todo lo contrario Yo creo que Igual que New Girl Les ha funcionado Perfectamente Porque era una comedia La gente le importa De una comida dos veces Sobre todo Si era una chica Que majada Es que simpática Pero hay productos Que hacen todo lo contrario Por ejemplo American Horror Story Ya te has mencionado Fue todo lo contrario La promo Digamos Los avances Los tices No avanzaban nada Las series Que querían Pues este es un caso especial O sea American Horror Story Es una serie Que por cómo es Y es quizá El producto más original A mí es el producto Que más me gusta De esta temporada Que más me gusta Personalmente Y que aunque no me gustara Más crédito le doy Siendo objetivos Pero es una serie En la que no podías enseñar La gracia es que No podías enseñar Ni un fotograma De hecho A los compradores No se les enseñó Se les pusieron Cuatro Cuatro clips Que luego además Los compradores Dijeron Son bastante locos Y eran Poco menos Las escenas de transición Del piloto Esto es un caso especial Pero por ejemplo El piloto de Homeland O sea Homeland Tendría que haberse O sea Tendría que haberse Filtrado masivamente Como tendría que haberse Visto masivamente El primer capítulo De Rubicon Como tendría que haberse Visto masivamente En su momento El primer capítulo De Mad Men Ahora que se tiende Hacia el estreno mundial Con Se tiende O sea Con muchos pasos Intermedios Que hay que pasar Yo creo que De aquí a unos años Los primeros capítulos De todas las series Se puedan ver en internet Sin problemas Y luego ya veremos Es que yo creo que precisamente Eso es una de las cosas Que antes de comentar Que han cambiado muchísimo Acuerdo que el año pasado Una de las cosas Que se hablaba aquí Era el tema De las descargas Y no Y muchas veces Los que consumimos A través de internet Nos justificábamos Diciendo Es que es imposible Que estés leyendo Si sigues un poquito De lo que son las noticias De lo que es la televisión estadounidense Están esperando a veces Semanas Meses Y un año A que estrenen Pero esto hace años Cuando los distribuidores Cinematográficos Te decían También que era imposible Estrenar al tiempo En Estados Unidos Y hace unos cuantos años más Las tiendas de ropa Te decían Que no podían tener aquí La ropa no llegaba aquí A la misma velocidad Que a Londres O que a París Que ahí tenía que llegar antes Y dices ¿Cómo? Pero si se está produciendo En Malasia ¿Cuánta diferencia hay? Poderse se puede O sea El problema es que El hecho de que tú Accedas al producto Directamente Tú estás demostrando Que no quieres intermediarios Que no necesitas El intermediario O que el intermediario Que tú necesitas No es el que te están dando Sino que es otro Yo creo que Si 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 por ejemplo Voy a ponerte un ejemplo A Fox Fox distribuyera Las series que ellos tienen Al mismo tiempo Que en Estados Unidos Y hubiera incluso Una primera ventana En la que no hay ni subtítulo Otra segunda ventana En la que hay subtítulo Incluso Si la primera ventana Fuese el tiempo real En Estados Unidos Es decir Esto se pone a las 7 de la mañana Aquí porque es La emisión de allí Y una tercera doblada Yo no creo que perdieran Que perdieran la audiencia Porque ya están En audiencias minoritarias Y es la que tienen que entender The Walking Dead No sé si la estáis viendo en Fox The Walking Dead Pero The Walking Dead Se pone al mismo tiempo Que en Estados Unidos Se pone nueve horas después O catorce horas después Eso es Es una cosa así Y se pone de verdadísima Sí, sí, sí O sea Poderse hacer Se puede hacer Y el día que se puso El miedo que tenían en Fox Era que nadie la viera Es decir Que aunque la pongamos Nadie va a enterarse De que la estamos poniendo Bueno Pues ese día Se dan un 2% de Share Cuando mi hermano en Fox Es el 0,3 Que aún así Con el 2% Telecinco se intercula Pero Pero es otro concepto Y es otra estructura Y hay que entenderlo Minoritario Los que nos descargamos Serios Y yo Vamos Si me cobraron por mega No os digo Tenemos siempre La excusa De que Yo voy a buscar Un producto Que no me están dando Entonces Lo que no voy a hacer es Porque Hay veces que dices Bueno Te llegará antes o después Pero hay veces Que no te va a llegar nunca Entonces Y dices ¿A quién le estoy? Yo aquí le estoy robando O sea Yo no le estoy robando Aquí no le estoy robando a nadie ¿Sabes? Y además estoy pagando Una conexión Sí, sí, sí ¿Sabes? Por unos datos Que yo no sé Qué datos pretendía Telefónica Que nos bajáramos Que Qué gría Que estuviéramos En En el ¿Cómo se llama? El chat roulette Del día Que estuviéramos Haciendo streaming De nuestras vidas O sea Esto no O sea Evidentemente La conexión Permite bajar datos Pues Los datos no las estoy Para bajarlos Y de hecho Se nota En que Las televisiones Cada vez Tienen más A darnos el producto ya Y a intentar Educar a un consumidor Que Han llegado tarde Porque si nos hubieran Educado Tres años antes De que pudiéramos Descargar las cosas Igual no habría Ni mi estructura Para descargarlas Pero Pero Habían llegado tarde Y ahora Nos da la sensación De que nos Quieren cobrar Por algo Que es gratis O sea Se va a dar la vuelta ¿No? Yo no he decidido Que tu producto Sea gratis Sino es que Esto que yo estaba Teniendo gratis Sin hacerle Año a nadie De repente Ahora te pones Esto en medio Y me dices Que es tuyo Entonces Lo de que Que los tiempos Sean cada vez más Ya está pasando O sea The Walking Dead Ya se está poniendo El día The Walking Dead El anterior También se ponía El día Un poquito menos Pero Es que además Técnicamente El hacerlo La primera vez Es un follón Porque tú estás Inventando el sistema Es decir Ya Los tiempos De La cinta Por ejemplo Que te llega Por ponerte un ejemplo La cinta Con la que se dobla Una serie normal Es una cinta normal Es la serie Que han visto En Estados Unidos Tradicionalmente Ahora Los dobladores Trabajan Con una especie De borrones Y de cosas En la pantalla Porque claro Es el producto Sin acabar Ellos mandan La banda sona De Estados Unidos Ahí montan El producto Y el producto Vuelve O sea Que técnicamente Es complicado Pero es Es viable Y ellos Tú tienes un contacto Con las cadenas Ellos están Por ejemplo Estas pruebas Que han hecho Están satisfechos Están satisfechos Con la audiencia Y están satisfechos Con que el público Responde Y hay una cosa Que a mí me enerva Mucho Y es que Si tú no te descargas Series ¿Por qué has ido A la zona Que a comprarte The Viking Bad? ¿Por qué te lo ha dicho Manolita? No No Y si a lo mejor The Viking Bad No te lo has descargado Pero vas a esa Porque te has descargado Otra Ojo Porque Las ventas De series De series No hay más Que ir a las Mac Para ver Se están Con un tiro Cada vez Hay menos películas Y más series Se dan música Y hablamos Porque De verdad Que dar Músicas del mundo O sea Yo entiendo Que hay un negocio Y que Yo soy el primero Evidentemente El primero Que cree Que la propiedad Intelectual Debe pagarse Lo que Lo que no entiendo Es que Que una cosa Que no tiene distribución No entiendo Que Que vos Por ejemplo Vos cuando llega aquí No la va a ver nadie Porque su público Ya la está viendo Su público natural Español La está viendo ya Y la está viendo Subtitulada No la está viendo Doblada Porque antes Siempre decías No es que Si el producto No está doblado Aquí no lo va a ver nadie Pero así como Las salas De cine subtitulado Se llenan Hay menos Y están Hay menos Pero están llenas Eso lo viven Sería un concepto Parecido Y además La negociación Que tú haces Para vender el producto Tú pagas menos Por el producto Si tú Le va a ver menos gente O sea Los números Los números Salen Yo ya Calculo que Para el año que viene Ya será más masivo Sobre todo Cuando ya hay Cadenas grandes Pero hay un caso El año pasado Que este caso Os sonará Es el caso de Downton Abbey Downton Abbey La puso en Tana 3 Sacó unas audiencias De puta madre Unas audiencias Que venían Con una promo Que venía hecha Desde la gente Que se la había descargado Y todo el mundo Está diciendo Y como es Downton Abbey Y yo además Le decía a mi madre Mi madre Es que si no está doblada Bueno Pero En Antena 3 No hicieron publicidad Y cuando salió Pegó el petardazo Pegó el petardazo Como que fue líder De la audiencia O sea No es que Ahí está Durando pues la hora La han repuesto No va Y ha vuelto Ha vuelto a funcionar O sea Que esto de O sea Si tú la pones Y desde luego Si la hubieses puesto En el día del estreno La segunda temporada Cosa que yo creí Que dije De vez Te pone De vez Perdón Y te pone Todas las facilidades Para esto Porque ellos quieren vender O sea Ellos quieren vender Entonces tú les dices La necesito 3 días antes A menos que sea una serie Que 3 días antes Te digan No es que no es tan insonorizada De la vida Porque la llevamos al día En el caso Cualquier culebrón diario Funciona así Pero no es el caso Ellos te la dan O sea Es 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 un tema complejo Pero es viable Y cambiamos el tema Porque esto es un cule Vamos a hablar de Vamos a hablar de Ringer De Ringer Bueno Ahora Alberto Rey Os va a hablar de Ringer Porque No, no Es que ha habido Muchísimos extremos Está Homeland Que es maravillosa Esta voz Pero Pero Las grandes series malas Vale Disfruta con Ringer Cada semana A ver Yo Ringer Primero creí Que era para haberla Acompañado La verdad creo Que es una cosa Que hay que hacer O sea Que es como Es como masturarse Creo que no No lo he ido Es que Intento hacer una analogía Pero ahí la voy a dejar O sea Es una cosa Que tú tienes que O sea No Es como Travestirse O sea Es travestirse Ringer O sea Es como Una cosa que Si lo haces Tiene que ser Íntimo Es de estas series Tan malas Que no entiendes Que sobrevivan Sí Hombre sí ¿Cómo no funciona así Que la protagonista Es global A ver Es que no es mala Es que es mala técnica A ver La gente la compara Con True Blood No sé si es True Blood True Blood es lo peor Con mayúsculas Y font 72 Pero está tan bien hecha Tiene tan pocos complejos Pasa tanto De lo que puedas pensar Y le da todo tan igual Que entiendes que está hecha Por alguien inteligente Ringer parece que está Guionada por una persona Y muy a favor de las personas Que estén en proyectos de rehabilitación Alguien que está En un taller Para rehabilitar Ese ex-ebenómenos A través del guion Es delirante En cambio La gente no ya la ve Y yo primero Hasta que punto la gente la ve Porque es mala O sea A ver Siempre digo lo mismo O sea Yo Showgirls A mi que no me la toquen Y esto es un poco Showgirls No Es que al final No todo lo que podemos ver No todo lo que queremos ver Porque realmente A todos siempre digo lo mismo Al final Hay muchísimas series bienes Que vemos Que nos encantan Que recomendamos Pero hay veces Que no te apetece ver eso Hay que ver mierda Y de repente ves Ringer Y dices eso ¿Cómo estás hablando? Además de Ringer Creo yo Howl of Dixie Howl of Dixie Howl of Dixie Howl of Dixie Es una serie Vamos a ver Es como si Doctor en Alaska Lo hicieras mal Es decir Coges una historia Más o menos interesante De alguien Que viene de una gran ciudad Se muda a un pueblecito Pequeñito de Alabama Y todo esto Hecho de cultural Y al final Es una chica muy joven Muy moderna Muy cari De sexo no hay Y se entera Pues que unos Las putitas van al campo Enfectivamente Las putitas van al campo Y realmente es que además No se molestan En hacer nada serio Ni nada bueno Realmente te hacen algo agradable Te hacen algo divertido Y realmente sabes Que lo que estás viendo Es malo Porque utilizan Realmente es que Llega un momento En el que dicen ¿Cómo hacemos para sacar A la gente sin camiseta En esta serie? Porque tenemos a chicos Muy guapos Que están muy fuertes Se han ido mucho al género Y se inventan una ola de calor Y si viene una vergüenza Ahí en la sala de calor La gente se quita la camiseta Y se quita la camiseta Y se echan agua Y realmente hay un lago En el que hay Cocodilos Y no se lo que habrá Pero sé que hay animales Ahí dentro Y realmente la chica Se quita la camiseta Ella no se puede quitar la camiseta ¿Por qué no? Entonces lo que hace Es que se mete con la camiseta En el agua Es peor Efectivamente Es mucho más barra eso Ay, la camiseta mojada O sea Eso es un peligro Es un peligro Pero es que hay veces Que has visto a dos Has visto el home run Y dices ¡Qué bueno es! Pero qué cansado estoy O sea Es que estoy Me ha supuesto un esfuerzo enorme Y de repente Puedo buscar el tics Y dices Esto es una mierda Pero qué bien me lo estoy pasando Y qué gusto soy Y aparte pongo el country Y a mí me gusta el country A ver, es que también Sí que es verdad Que la televisión es televisión O sea No es cine Y la ves en tu casa Entonces que te Que te tiren a la cara Una cosa Y no voy a decirlo Yo no veo la tele para pensar Porque es que A mí esto me pone enfermo Porque me dicen la gente Yo es que veo la tele Para entretenerme O sea Yo puedo pensar Y entretenerme O sea A mí pensar no me agota Pero Pero sí que es verdad Que la solemnidad televisiva Nunca ha funcionado demasiado bien Porque Tú puedes aguantar Ese tono Durante dos horas En una película Tú sabes La película va a acabar Pero aguantar ese tono Durante las Ocho horas Que O sea Yo recuerdo No me acuerdo Quien me decía Es que me he metido Cuatro horas enteras De Mad Men Y es que me apetece Irme a A la fiesta de las pumbas O sea Es como que Es demasiado Tanta tensión No es buena De ahí De ahí que La mayoría Este año además Nos ha dado mucho Pero el drama 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 Absoluto y completo El año pasado Fue el año De las comedias drama Ojo que El año pasado Fue el año De Big C Y el año De Tara De Big C Es Es difícil Hablar de ella Porque Porque es muy difícil Y porque lo que cuenta Es muy difícil Y porque Hacer una comedia Sobre un personaje Que va a morir Y que encima Ese personaje No muera Y se los vaya Llevando todos Por delante Es muy complicado O sea Es Pero no deja de ser Una comedia En la que te reías En cambio En Homeland Homeland Es Tristísimo No es tanto dramática Es triste A mi triste O sea Incómoda Me parece American Horror Pero Tiene un punto De humor American Horror ¿Habéis visto American Horror? Lo estáis viendo O sea Este momento De ella Con el Hombre de látex Encima Mirando a la cámara Diciendo Esta polla No es la de mi marido Pero Se queda ahí Un rato Yo tenía Pasado De fast forward Pero yo decía Que chungo esto ¿Qué te está pasando? Pero tiene cierto humor Porque lo que estás viendo No es verdad Lo que estás viendo Son los fantasmas Pero en cambio Lo que ves en Homeland Lo que ves en Vos Aunque sean mundos Alejados de ti Tienes este punto De solemnidad Que yo entiendo Que a la gente La agota Las teles les dan Mucho miedo La tele en general Es acomodaticia Y le da miedo Espantar al espectador Lo puedes espantar Al espectador Por ser demasiado superficial Pero sobre todo Lo puedes espantar Por hacérselo pasar mal Y tú puedes Hacerlo pasar mal Alguien Lo pasas muy mal Con The Wood Wife Porque en The Wood Wife Pasan cosas muy crudas Pero No te tiene Permanentemente Acongojado Y además Es que ese acongojo Puede volverse En su contra Porque llega un momento Que Lo toleras Como al ruido De aeropuerto Si vives cerca Llega un momento En que ya no lo oyes Y si ya no lo oyes No te emociona A mi con Mad Men Me ocurre Que lo que les pasa A esas mujeres Como ya me han dicho Mil veces Que ser mujer En los años 60 Que no Que no Que no Lo vas a lograr Hija Pues Ahora ya Cuando las pegan Un bocetón En la vida Ya digo Es que Que hace falta Pero eso El drama Asusta mucho A la gente O sea A la gente Al público Está estudiadísimo Le gusta Que pasen muchas cosas Y que algunas sean buenas No todas Pero que algunas sean buenas O sea Tú ves por ejemplo Downton Abbey Downton Abbey Que es Es un culo Pasado con el fast forward O sea Pero con el fast forward Por 8 O sea Tú empiezas Te vas a mear Vuelves Y ha acabado la guerra Literalmente O sea Hay un capítulo En Downton Abbey Que acaba En Downton Abbey El capítulo siguiente Empieza Con ellas Mirando Fuera Que será el último camión Del hospital Que ha montado Downton Abbey Y pone Bajo 1919 Eso es un año y medio Sí, sí Las elipsis son Las elipsis Y a ver Elipsis De personajes Que se van Un personaje Es la madre Del Crowley Que se va a trabajar A Francia Al principio del capítulo Y dices Vale, la hecha De la serie Porque ya está Que no lo aguanto más Y vuelve al final Del capítulo No te la ro O sea Tiene Pero esto funciona A ver Downton Lo lleva hasta el extremo Y a mí me parece Que ya Está al punto De la parodia Porque Porque llega un momento Que dices Vale, me has vendido Unos personajes Que están tan bien Que ahora con una mínima acción Yo ya sé por dónde van Pero hay unas elipsis Hay una elipsis De Os destripo ¿Estáis viendo ¿Estáis viendo Downton? Hay unas elipsis Con una amante Que dices Es que Yo no sé si esa relación Ha acabado ya O no ha empezado O ha acabado Y la mujer lo sabe Lo tiene asumido Y no pasa nada Pero el que pasen cosas Pero el que pasen cosas Y que no todas sean tristísimas Esto el público lo agradece Y yo el primero O sea Un buen alivio cómico Como los que hay en The Good Wife Como los que hay en Los Soprano Incluso Te ayuda Te ayuda Te ayuda a llevar la serie Y a no Quererte suicidar Después Y lo que viene ahora Con lo que van a estrenar ¿Tú crees que va a haber Cosas que consigan ese equilibrio Como ha conseguido The Good Wife Vamos a tener Una serie Que The Good Wife Es una serie Que la gran virtud que tiene Es que todo el mundo La estamos metiendo En el mismo gope Que Breaking Bad Que no es una serie De gran calidad O como Homeland Pues que hay que entender Que es una serie Que está en abierto Es una serie Que está en generalista Y además está en CBS Que es una Es Todo lo contrario Lo que es CBS CBS La cadena de lo esperado Del procedimental Con su tecnología Y en serie de una serie Se han sacado una serie De la chistera Bien escrita Bien llevada Que consigue Pues que lo que has dicho Tú al final El drama ¿Hay algo en lo que viene ahora Que pueda hacerle Que creas tú Por los pilotos Por los avances A ver Yo Por la privilegiada Que he visto Más de lo que se da Pero tampoco He visto He visto todo Es decir Yo tengo también Capacidad de sorpresa Muchísima Y cualquier crítico Y cualquier comprador Tiene capacidad de sorpresa Muchísima Porque luego Luego Las cosas no son como uno Se espera Hay series con mucho potencial Es decir Hay una serie Que se llama Luck Con Bastian Hoffman Que dirige El piloto Michael Mann Y que Es un tema Que a mi no podría Interesarme menos Que son las carreras de caballos Que es como O sea Yo veo carreras de caballos Si me acuerdo De los resultados La QH O sea Es como Y que en cambio Es fascinante El proyecto de Caciendo Yo lo uso Fue la basura También Que está En la tinta Sí Está en la basura Ya definitivamente Y luego Ahí Lo que hay Es que Este año Este año Muchas cadenas Se han arriesgado Un poco Pero claro Como la tele Funciona por ciclos De un año Aunque las temporadas Sean de seis meses Tú te arriesgas En esa temporada Pero tú la siguiente Que te ibas a arriesgar Aún más Ahora te empieza a dar Un poco de miedo ¿No? Decir Hostia Hostia Esta temporada Me estoy comiendo Me he comido con patatas Cosas como A Gifted Men Que la mantienen Porque está Porque está robada Y si la ruedas La emites O sea Esto es absurdo Pero que Si no estuve la rueda No la habían Pan Am Que aunque se hagan Ser muy ligera Es 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 compleja Porque es una serie Es una serie de época Y Hay cosas que no podrás hacer Y hay cosas Que no es tan sencilla Como lo que estamos acostumbrados Y entonces Para la temporada que viene Había Algunos proyectos Como Awake Que es la que Todo el mundo Ha visto Awake Es una serie Que pues no lo sabéis Parte de una premisa Tan simple Y tan complicada Como un tipo Que tiene un accidente Con su mujer Y su hijo Y a partir de entonces Vive dos vidas Vive una vida En la que La que ha muerto Es la mujer Y otra vida En la que El que ha muerto Es el hijo Todo esto Condinado Y en cada vida Tiene un psiquiatra Que le da a entender Que su otra vida Es un sueño Entonces él lleva Una pulserita De un color distinto En cada vida Pero llega un momento Y esto lo sé yo Porque lo he visto En el que parece Que podría haber Una No desmonto nada Que podría haber Una tercera vida Real Y que esto Que está viviendo Es Esto Que en el piloto A todo el mundo Le gustó muchísimo Pero es muy complicada ¿Por qué? Porque Las series Tienen una cosa Se llama La serialización Es decir El grado A partir del cual Tú no puedes ver Una serie En un capítulo Que no sea el uno Sin perderte O sea Las series Tienen que tener Una cosa Que se llama El access point El punto de acceso O sea Tienes que Y esto en los guiones Se hace ¿No? Es decir Quiero que haya puntos de acceso Aquí, 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 aquí Generalmente Al principio de la temporada Una serie como esta Es como Lost Es decir No puedes entrar Con la temporada Empezada Es más No vas a poder entrar Ni en la segunda temporada O entras desde el principio O no acabas HBO Como no vive esto Y como le puedo dar Un poco igual Serializa muchísimo Sus series Es decir A mí esta gente Que me dice ¿Qué temporada De los operadores Has visto? ¿En A4? Es absurdo O sea Esto es como pasarse En Fastball El patrino Hasta el minuto 110 Es decir No te vas a enterar De nada Pero en las series Sobre todo Que están en abierto Y que son Las que Las que más dinero generan Porque son Las que ve más gente Se tiene mucho miedo A serializar A que todo sea Súper, súper, súper Seriado Esta serie Awake Evidentemente Con este punto de partido Imaginaos Si ves el capítulo 5 Y no entiendes nada Pero absolutamente nada Porque se van a mantener Los decorados Se mantiene todo Y está dando un poco De miedo A los programadores Dos También da mucho miedo Que no estén Nada Porque es increíblemente serial Pero bueno Es que son productos distintos El extremo sería la sitcom La sitcom esa Que la sitcom perfecta Es aquella La que sin saber lo que hay Te puedes poner un capítulo Pues no haberla visto nunca Y lo disfrutas Pero hay un error Por ejemplo De Parks and Liberation O de 30 Rock Que están seriadas Es decir Si tú ves 30 Rock Sin haber visto No hay principio Pero no Sin haber visto Los cuatro capítulos Es decir Que con el primer capítulo De 30 Rock Lo que dices es Por favor Esta tía Que nos deje Un puto paz Al final Es lo que le están echando En cara Por ejemplo La comunidad Y ahora la gente Como dices tú Que está enterrada Que esperemos que no El tema está en que La gente que vio el piloto Que nos espantaba Y dice ¿Qué es esto? Y la gente que aguantó 3, 4, 5, 6 episodios Se enamoró de los personajes Y es su favorita Pero te exige Te exige primero Tu Rock Girls Por ejemplo No lo exige Porque son dos tías Que trabajan en un banner Y tú nada más ves Ya ves que una es la pija Y que otra es la kinky Y que se hacen pullas De ese estilo Two and a Half Men Es muy parecida también O sea es un series Que puedes entrar en cualquier momento El Big Bang Theory La intentamos serializar Pero dijeron No, no, no Esto que cualquier Ya se puede ver Un capítulo suelto Como Friends Más o menos Friends es que parece Que como les conocemos ya Y tenemos muy claro Quién es quién Pero realmente Tú te ves un capítulo De Friends Sin saber lo que estás viendo Y pillas los personajes Porque lo importante En la sitcom Es el gag Y quién lo protagoniza Esto por ejemplo En las comedias Que yo creía Que se tendería A salir del formato De la sitcom Y de Más clásica Modern Family Fue la serie Que hizo que Se volviera esto Es decir Dijo Esto se puede hacer Y se puede hacer bien O sea Se puede digamos Reinventar El formato Luego hemos tenido Mil Modern Families O sea Happy Endings Que es una serie Que está muy bien Pero es un Modern Family De parejas En vez de tener hijos No tienen hijos Pero las dinámicas Son muy parecidas Y las derivaciones Chumbas De Happy Endings Que Dejan de ser La sitcom Evolucionada Pero porque La sitcom te permite eso Ver un capítulo tonto Pillar uno por la tele Y esto es muy importante Porque Llevan un corte publicitario El corte publicitario En medio de las sitcoms Es oro Porque Lo ve mucha gente Porque claro Tú la pillas Y te quedas Pero en cambio Estás haciendo Fatting Y te encuentras Yo qué sé decirte Con Berbergen Paya Mira Una de las O sea HBO sigue considerando Que Sexo en Nueva York Es su activo más importante Porque Sexo en Nueva York Ni siquiera tienes que verlo O sea No se han machacatado Con quién son estas tías Que gente que no ha visto Nunca la serie Ya sabe que es Samantha Y que es Carrie De manera que La posibilidad De que tú pilles Un capítulo Sabiendo que duran Veinte minutos Y te lo traves Es alta En mi caso Es nula Porque me encanta Pero la he visto Ya muchas veces Y ya Según pasa el tiempo Me avergüenzo Un poco De mi mismo Y me avergüenzo De tener amigas Que les guste En plan Porque tú No tienes que ser así Pero entiendo La potencia Del formato De la serie Que es muy serio Pero que funciona Por separado Entonces Esta nueva temporada La mayoría De los productos Potentes Son muy seriados Entonces Dan un poco De miedo Terranova Esa serie tan maravillosa Que a todos nos encanta Porque es tan adulta Al principio Era muy seriada Lo que se La exposición Es muy seriada Y ahora La han hecho Como un poco El dinosaurio del día Es No les queda otra Si querían vender Ese producto Se dieron cuenta La serie Que ellos querían La serie Buena y adulta Y han dicho Bueno pues Por lo menos Como Grimm Por ejemplo O sea Grimm Grimm es La El ejemplo puro Es una cosa Que pudiendo ser seriada Y funcionaría Muy bien seriada Como funciona Once upon a time Que es muy seriada Y esta en cambio Han dicho No Esto Cada cual Que tiene que haber Que hay un policía Que va por los monstruos Y esto tiene que haber Claro En todos los episodios Es decir Se tiene que abrir El episodio Con él En la comisaría Para que tú digas Este tío es policía Luego monstruo Que hace algo malo Y lo pillan Que tienen también Evidentemente Las series tienen Los hilos conductores Para Lo tenía hasta French En plan Se casarán Se casarán Se amarán Pero Pero El producto seriado Empieza a asustar Porque Tienes que tener en cuenta Que En el producto seriado Si que las audiencias Cuando empiezan a hacer así Pam 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 Empiezan a bajar No son recuperables No hay arreglos No hay arreglos O sea Se muere O sea Prime Suspect Es una serie Que está muy bien De la NFC Tiene el error De ser muy seriada Demasiado Cuando es una serie Procedimental Muy bien hecha Pero La parte de la Serialización Hace que Que alguien Vea un capítulo suelto Y no entienda Esta mujer Quién es Y qué le pasa En cambio Tú es CSI Sí Y aunque sí que Hay una trama Que se mantiene Pertemporada Tú puedes ver Un capítulo suelto Y esto A ver Las Por eso cuando Esto como curiosidad Por eso cuando Cuando un comprador Va a ver Cuando los compradores Van a Los Ángeles O a Nueva York A ver las series Se ponen varios capítulos Y una de las cosas Pero que se ponen No se ponen El 1, el 2 y el 3 No se ponen El 1, el 6 y el 8 El 1, el 3 y el 5 Es primero Porque no se montan Todos a la vez De manera que Los que tienes montados Son esos Y después es para que Veas el grado De serialización Que tiene Evidentemente Cuanto más Juntos te los pongan Es porque Más seriada Está la serie Y Para que no te pierdas Porque Si te ponen El capítulo 6 De The Rock Empire Tú dices Esta quién es Y esta quién es Y aquí qué coño pasa Un caso clasico Fue 2 El capítulo que vimos Fue el 5 ¿Qué tal es? Es que yo no recuerdo Que no podía enterarme De nada Sabes Como decir Qué bonito Todo Pero claro No me enteré De absolutamente nada Extrapolas eso A alguien Que esté haciendo Fapping Y claro Es veneno Porque Es decir ¿Qué es? Es un clásico De las miniseries O sea En las miniseries Lo tienes que dar Todo en el primer episodio A muerte Porque quien no vea el primero El segundo no va a ver Pero quien vea el primero Si consigues quedar el segundo Se queda Se queda Se queda Y se come la publicidad Esto de las Esto la BBC Lo entiende muy bien También con las miniseries Y las miniseries Y la BBC Tienen una calidad Bastante variable Ninguna Tiene un piloto malo Ninguna Porque Saben que hay Que el perdido En el piloto Está perdido para siempre Saben las reglas Y Juan con ellas Claro Y es una regla Que no tiene el cine Así como la tele Tiene reglas curiosas Como que Con el producto en marcha Se puede alterar Decir Bueno vamos a llevar Este personaje para aquí Vamos a llevar Este personaje para allá Lo cual a veces Funciona muy bien Y a veces funciona muy mal Y también tiene El punto de que De que tú sabes Que lo que estás haciendo Son episodios Es decir Que van uno detrás del otro Esto pasa mucho En las comedias Este año No sé si estás Bajando comedias Pero les han alterado Los episodios En algunas no se nota Pero en una Que no es comedia Que es Panam Si que se nota Y los episodios Los han cambiado de orden A la hora de emitirlos Eso que quiere decir Que tú notes Que los han cambiado Es que La trama serial Tiene Tiene peso Tiene peso En cambio Cuando no lo notas Y en Happy Endings Por ejemplo Se han cambiado de orden Y el orden que se ha cambiado Es mejor que el inicial Eso quiere decir Que estaba bien hecho Happy Endings Me toca mucho Es una serie Que la vi yo En diferente orden Al que O sea digamos Yo veo muchísimas series Demasiadas Entonces te voy a dar Un control de alguna manera Entonces de alguna manera Hay una página En la que voy marcando De las series que veo Para no ver episodios dos veces O para no perderme ninguna Y puntuarlas Y fue curioso Que ya los veo En diferente orden Al que estaba previsto Y cuando puntué esos episodios Me di cuenta De que El orden Que los habían emitido Era el perfecto Habían conseguido Que el primer episodio Era una introducción Pero los tres o cuatro siguientes Sean los mejores De la temporada Consiguieron Que la gente Se enganchara A la serie Se dio en cuenta De que los cogían O se les iban a ir Y realmente Para mí O sea Verlo y decir Entiendo por qué lo han hecho Cómo lo han hecho Y también lo han hecho bien De pelo corto Pero Esto hace que O sea Y además Evidentemente Esto se los apagaban En las comedias Porque las comedias Viven de De un pequeño momento Y de pequeñas historias Historias cortitas Que te cuentan Cuando se han hecho comedias Que están más seriadas Como por ejemplo Louis Que está ligeramente seriada O la de Larry David Que está muy bien Que está muy bien Tienes que asegurarte De que los gags Sean tan buenos Que yo esté dispuesto A no enterarme De las tramas De las tramas De fondo Que es un error Que tienen siempre Las comedias de Showtime Que se convierten En dramas No tanto porque sea Muy dramático Lo que pasa Que a veces no lo es Sino porque es muy importante Estar al tanto De lo que pasa En Whits Por ejemplo Whits es incomprensible Si no la sigues Incomprensible O sea Yo hace años Que no la veo Porque dije Ya no hay vuelta atrás O sea Me pongo al día De no dormir Cosa que no me puedo permitir O la dejo Y en cambio Si que veo Happy Endings De vez en cuando Veo un Nap on Night No es lo que quisiera Es que veo Cristina Es de esas payosas Que es que Es que no Pero cuando decías Payosa En Samantha Juila Divertida La serie Era mala Pero era divertida Pero es que Apple Night Ha sido una serie Que han cogido Que el tío La gente lo adora Por hacer la comedia La resta de él En la era Cogen a Cristina Que es una tía Graciosa Payasa Pero graciosa Nos ponen juntos Y no hace gracia Y en cambio Tienen unas audiencias Cojonudas Sí Las audiencias Cojonudas Porque La comedia romántica Es la menos explotada En la tele La comedia romántica Como tal Como chico y chica Les pasan cosas Siempre hay A ver Y no me refiero A Mad About You Y todas estas cosas Sino como Con gags De comedia romántica ¿No? Mad About You Era una serie Como intelectual Y ellos hablaban Y no Sino que Les pasen gags De comedia romántica No está tan explotada Como parece Entonces aquí Además han puesto Un niño por el medio O sea Es como Está técnicamente De una factura Cojonuda O sea Está bien Lo que pasa Es que claro Evidentemente Arrested Development Los que Escribimos sobre tele Es El top 5 Es como el mito Además Una serie Que no la veía Ni Dios Y esta sí Que no la veía Ni Dios Y que luego Se ha convertido En un super De culto Que la ves Y aguanta Como el primer día Que 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 tiene unos Unos O sea Unas cosas Que no se ha hecho nunca O sea Acordabas Una restate development Acababa el capítulo Y decía El próximo capítulo Y no Eso no pasaba Un capítulo Te ponían unas imágenes Como de otras Pero Luego no pasaba Era muy brillante Es como que ya Tiene que hacer siempre Este development El año pasado Hice una comedia Que se llamaba Running Wild Que era simpática Pero mala Pero no No, no, no Normalmente fue una serie Que no funcionó Hasta que les dijeron Que no funcionaba Y murió Y nadie lloró O sea No, no Eso es cierto Y digamos Que es de esa gente La que lo esperas Pues como Kelsey Grammer Que esperabas Que hiciera un Fraser Entonces hizo aquella cosa Que se llamaba Hank Que era para Vomitar Y quedarse así O sea Era La anterior No era tan mala No era tan mala O sea Pero Pero Hank era muy estruosa No Hank era lo peor Hank era lo peor Lo peor De lo peor Y entonces La gente que ha hecho Una serie importante Esto es el caso El caso clásico De Friends O sea Los chicos de Friends Son un ejemplo Televisivo muy bueno Porque han tenido carreras De lo más diverso Siempre intentando Volver a Aquello Que nunca Nunca va a ocurrir Y excepto Jennifer Aniston Que se ha convertido En una foclórica Que es Su foclórica Que es lo que tocaba Ella es una foclórica Lo que son aquí El resto digamos Que siempre han Mantenido un poco El personaje Que tenían en Friends Como Para 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 Intentar recuperarlo Y ninguno ha recuperado Les ha funcionado muy bien Con otros Con otros productos Pero Pero con este no En el caso Arrested the development Es dificilísimo Porque Arrested the development Era una comedia Realmente coral En la que estaban todos Loquísimos Que Te lo tenías que creer Porque eso era así Pero Lo analizabas y decías A ver, a ver, a ver Un momento ¿Qué es esto? No se puede analizar Que además Era una serie Que costaba mucho dinero Porque era muy rápida Porque era muy tarde Entonces claro Eso Recuperarlo Es muy difícil Aunque la película Arrested the development Está ya en producción Sí, sí Pero como Al final van a conseguir Reunir al car No, no, no Hay unas sustituciones Hay un poco Bueno Y si lo hacen con gracia Nos reiremos Pero el caso es que De Will Admet Esperábamos un Arrested the development Y no es un Arrested the development Es triste Pero es que no Todo el mundo es perfecto Así como se ananza Jugo Una serie que empezó muy bien Luego fue un horror Y luego están todas Las comedias Los gorgos Esa que a mí Me Mike and Molly A mí es que Me peluzna A arriba y por abajo Pero digamos que La sitcom No sé lo que decíamos La sitcom vuelve La sitcom chumba De las de las señoras Con 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 Betty White Sí Sí No sé No sé cómo se titula Aquí la han titulado El póker de reinas No sé No sé Como de travestis De la primera O sea Una cosa terrible Pero funcionan O sea Es que La sitcom Siempre va a funcionar Y por mucho Por mucho que digamos Que lo bueno es ver Mad Men Y que Lo bueno es ver Breaking Bad A ver Yo te pongo Breaking Bad Como ejemplo Pero Breaking Bad Es una serie Que si alguien me dice Me ha empezado a verla Y es que no Hay que entenderlo Porque Sí hombre Sí Hay que aceptarlo No entenderlo O sea Porque Tú tienes que poner De tu parte Y a los espectadores televisivos No quieren poner De su parte No es una persona Que haya ido al cine Una de las cosas Que Yo siempre les digo A la gente Que se dedica A la comunicación En las teles Es Que estrenen Los primeros episodios En un cine Y que la gente vaya Que no puede haber Todo el mundo Evidentemente Pero que Que haya Este concepto Del acontecimiento O sea Que el estreno De una serie Sea un acontecimiento Y sea un evento Es algo importante Porque te genera El O sea Te vas a decir De que la serie Es especial O de que Tú estás ahí Y va bien del principio O sea Que puedes seguirla Lo que hicieron Con Juego de Tronos Por ejemplo El lanzamiento Lo que hicieron Estrenen en cines Claro O sea La idea es conseguir Que todo el mundo Vea al principio Eso es una cosa Que logró The Walking Dead Que ha logrado Juego de Tronos Pero eso Es importante Muy importante Al principio O sea A mí O sea Cuando escribimos Sobre televisión Hay veces que Que dicen ¿Cómo puedes Escribir sobre algo Cuando no se lo has visto El piloto? Yo Por celo profesional No lo hago O sea Me veo dos o tres más Pero yo creo que Así como un buen piloto Puede cagarla Un mal piloto Aunque luego remonte Ya no me interesa O sea Porque Porque ya no O sea Ya O sea Ya has perdido La capacidad Que yo tengo De 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 engancharnos O sea Ya me desengancharé Y volveré Y tal Pero o sea Un buen piloto Como el de Juego de Tronos O el O el de Homeland O sea El piloto de Homeland Antes de Una Magalía O el de Border O el de Border O el de Border Es una cosa Excepcional Porque es un piloto De Martin Scorsese Que podría ser Perfectamente una película De Martin Scorsese O sea Es una cosa excepcional Pero el El que el principio De la serie Te atraiga El que sea un evento El que Imaginaos si ahora Tal cual funcionan Las cosas Lost Se vendiera así O sea Perdidos Pues los lo tragaríamos Todos Como locos Pero claro Como había que ponerse al día Porque te enterabas Cuando ya llevaba Una temporada Y entonces Pues tenías que poner Mucho de tu parte O sea Si el espectador Tú le ayudas El espectador se mete Esto es Esto es el culebrón O sea Si un culebrón Alguien lo coges En el primer capítulo Me había tenido unos amigos Que les regalaron Por Navidad Un regalo envenenado Que eran todos los episodios De Falcon Crest En VHS Y claro Me decía Es que hemos hecho Lo peor que podemos hacer Que es ponernos el uno Aquí no hay vuelta atrás Ya Porque estamos ahí Que ha hecho Revencho este año Claro Pero tú tienes que Intentar pillar a alguien Por el primer episodio Por eso Los pilotos son importantes Y por eso La temporada de pilotos La esperamos tantos Y por eso En los pilotos Es en lo que una serie Tiene que dar todo Y se nota Que lo dan todo Cuanto más libre es la cadena Menos dependa de la audiencia Menos asignada Estará con el piloto Esto es un clásico De la BBC Cuyos pilotos Son muy sencillitos Los que eran todos Muy buenos Pero no No te dan Los fuegos artificiales O sea Es el caso de la HBO Que tiene pilotos Muy potentes Pero otros no tantos Sobre todo en las comedias Porque ellos lo que Lo que quieren Es que No dependen tanto De la gente Que se les pierde Pero es mi empresa Claro Pero en el caso Por ejemplo De Terra Nova Terra Nova Es un caso clásico Porque Terra Nova Terra Nova Era una serie Que era de dinosaurios Con lo cual En el primer En el piloto Nos tenían que dar Unos dinosaurios Que te cagas No fue así No fue así Y Y Y Y la audiencia Respondió Mal Las audiencias juveniles Infantiles La ve entero Pero el adulto no En cambio Por ejemplo O sea Los pilotos De la nueva temporada El piloto de la Wake Te hace creer verla Pero alguien que entra En el tercero Del cuarto Es imposible De Killing O sea De Killing Que quien no la ha visto Descargada La ha visto en Fox Quien no la ha visto En la sexta Es imposible Entrar después Entonces hay que tener Mucho cuidado Con que narración Haces ahí Porque no te vas a enterrar Absolutamente de nada O sea Uno de los problemas Que tenía Twin Peaks Por ejemplo Es que Twin Peaks Los que vimos el primer capítulo Nos parece que Twin Peaks Es lo mejor La gente que entró Después Sobre todo Que entró en la segunda temporada Dice Esta mierda Porque claro No La serialización Ahí es Absoluta Entonces no hay No hay posibilidad De entrar Revenge La gran culebrón De este año Un culebrón que tenéis que ver Porque es desquiciadísimo Y maravilloso Con una mala Muy botoxizada Y una buena Muy joven Y muy guapa O sea Tiene este rollo O sea Tiene el rollo De que es suficientemente Culebrón Como para que Lo puedas seguir Pero han conseguido Hacer el culebrón Procedimental Que es una cosa nueva O sea Ella O sea Cada capítulo Se centra Un personaje Es una tipa Que va tachando Nombres de una lista Literalmente Y cada capítulo Es un nombre de esa lista Entonces Tiene Tiene ese punto Que es lo que tenía Por ejemplo Expediente X Y veis que Expediente X Que es Digamos Una de las series Que inventó La nueva manera De hacer televisión Expediente X Tenía una primera temporada Maravillosa Súper autoconclusiva Es decir Cada episodio Era un caso Y Mulder y Scully Lo único que tenían Era Mulder Era el que todos Lo creían Y Scully Era la que no se creía nada Y no necesitábamos Saber más En el momento En que ellos Se enamoran Se desenamoran Su puta madre Hay una Conspiración Que la tenemos que seguir Episodio tras Episodio Pues ahí la serie Para mi gusto Sigue siendo igual de buena Pero Fue muriendo Fue pepe Pero mueres Mueres porque Pierdes Pierdes Un montón De espectadores O sea Esto es Es ley O sea No funciona De otra manera De otra manera El espectador Le estás diciendo No me interesas Pues lo pierdes Modern Family Por ejemplo Yo creo que Empecé a verlo No Yo vi un piloto Evidentemente No todo el mundo Pero luego me enganché Después Y la voy a coger Y la voy a dejar Y yo ya sabía Que esos personajes Al ser personajes cómicos Pues tienen que ser básicos En cambio Una cosa Un drama En el que tú tengas que ver Pasados Sentimientos Motivos complejos Pues tiene Esa gran problema De Homeland O sea El Homeland Te exige Exige muchísimo Y al espectador Igual tampoco Hay que Tampoco hay que Exigirlo tanto Además Lo que sí me doy cuenta Es que al final Todo esto Todo esto Lo hacen por la audiencia Entonces Lo que están buscando Es tener Tener un producto Que funcione Que tenga su audiencia Claro A ver Sé que es verdad Que las empresas Funcionan como todos Es decir Como todos De plural de todo Es decir Son capaces De tener un producto Que les dé marca Como hemos dicho antes Que se alimente Con otros Más cutres Si lo quieres ver así O sea Por eso a mí Cuando me dicen De Joaquín Debo es la pegar Como serie alimenticia De una parrilla Más que digna Está bastante mejor Que Sálvame Como producto alimenticio De una cadena A ver No jodas Que el mundo Está como está Pero Pero sí que es verdad Que Las series funcionan Si la gente las ve Y para Incerrando un poquito Y hablando de audiencia De bajarse los pantones Para conseguir la audiencia Ricky Gervés Vuelve Me vuelve Me vuelve a traer Pero ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Perdido el efecto sorpresa O sea Ahora todo el mundo Espera que Ricky Gervés Diga unas barbaridades Enormes Pero ¿Qué pasa? Ya no vas a ver La cara que ya ve Esa va Y a varias A ver Si ya la Britney Sale a un concierto Y sale borracha Y se cae No va a ser Como en aquellos premios En TV En el que Llega un momento Que los contraplanos Del público Ponen unas caras De Sáquenla de ahí Eran más importantes Que lo que pasaba En el escenario Con Ricky Gervés Se pierde el efecto sorpresa Bueno lo que pasa Es que saben Pero ojo A ver lo que hace No vale Hombre En los Emmy Fue la última No los Si los Emmy Fue donde tuvo solamente Si En los Emmy Le dieron una presentación En la totalidad del programa Y supieron jugar Muy bien Con el escándalo Con saltando Bueno Es que no No sé si visteis Lo que dijo Si no lo he visto Pero Era A ver Era Había chistes de judíos Y A ver En Hollywood No es Tocar todo lo que no se puede tocar Sin geología Ruyéndose de los actores estrellas Que ganan 20 millones por película Se metían los judíos Había 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 El clásico Elefantín de rumbo O sea El chiste que todo el mundo sabe Pero nadie hace Porque no hace falta hacerlo Porque Él lo hacía Pero como lo hacía Más allá todavía Pues terroría O sea No era la obviad A mí me parece que Yo me imagino esto aquí Y digo Es que No sabemos No Pablo Carbonell Presentándolo Ya O sea ¿Ruyéndose de José Luis Moreno Por ejemplo? No juegas con Claro Con presentar A tres de salvaje Pero Vale a su vida La familia Sí No También ha pedido Para tres de su vida A la vaca No, no Ese Ese También No olvidemos Que lo de Jekyll y Jervais Vienen después De los escándalos De los Oscars Que es un escándalo Bastante serio O sea Que Entra en juego La corrección política Evidentemente Como en todo Y la corrección política Es Es La asesina Del humor Más Más bestia Y no olvidemos Que Jekyll y Jervais Hace chistes A ver Hacer un chiste bestia Sobre que Obama es negro Es bestia Este cierto mutuo Porque Obama es negro Es decir Y que además Si dijera O sea Si fuera más allá O si O si dijera algo Que no ha suído nunca O sea Jekyll y Jervais Es también un profesional Y si lo contratan Es por esto Y si lo contratan Es porque este año Va todo el mundo A ver Los Rados de Aero Sí, sí, sí Es que es un otro espectáculo O sea Cuando Ann Hathaway Sabemos el tema Pero cuando Ann Hathaway Y James Franco Presentan los Oscars Era para que lo vea la gente Y no funcionó Pero bueno La idea era Que lo vea la gente Es como O sea Las estrellas O sea Las estrellas Lo son porque la gente Las quiere ver O sea Yo me he visto cada mierda Solamente porque sabe ayudar No, pues Tiene este efecto en mí Esto funciona en la peli Funciona en el cine Funciona en todo Y eso es un sol Como Como otro cualquiera Vamos ¿Cuántas veces tú ves Que tal serie de televisión A la Black Nos la han vendido Como la serie de Michael Mann Que para alguien Que vea la cine Y que le guste el cine Una serie de Michael Mann Aunque la protagonice Lolita La vez Bueno Lolita O sea Acabo de visualizar El O sea Bueno Pero el caso es que la han vendido Con la serie de Austin Hoffman Los Borgia Una serie de la que Mira Podríamos hablar Porque Final Filipina La Asunta La Asunta Está muy bien La otra La Yere Mioe La Yere Mioe Nos convertió En un fallero mayor Hostia Y poniendo estas caras De Como de Yere Mioe Pasándoselo bien Y cobrando mucho dinero Por hacerlo Que la pereza Los Borgia Eso no se ve muy nada Se ve muy nada No Pero el Efecto de la estrella En la tele Hace años Que 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 No existía Pero ahora Es un clásico Tal actor Se pasa O sea Siempre está En la HBO Siempre están diciendo Que Sigourney Weber Quiere hacer una serie Y cada vez que dicen esto Todo el mundo hace Hostia O sea Es que aunque haga De Lolita Sí La La potencia De la estrella Es Es Así como la creación De estrellas televisivas Es Es una realidad Y ya Ya no son De segunda fila O sea Yere de Marguerris Está Por encima Y en el mar Y es una tira Que es pura televisión O sea Que salía en Snakes on a plane No En Snakes on a plane No 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 Pero que Que ha hecho Unas películas De estas De De Que haces ahí Pues Que no tenía otra cosa Que ver Y a la Y a la Los del cine Que se pasen a la tele Y no es que se pasen A la tele Porque en la tele Ahora se hace El mejor cine No Se pasen a la tele Porque no van A devaluar su imagen Y porque Les van a seguir Llamando del cine Porque la tele Está bien pagada Y porque la Ruedan cerca De su casa Pero que Que ya es viable O sea Los nombres De De Estrellas Llaman Y eso es Pues como Los huevos de oro Como los Oscars O sea El nombre de una estrella Llama la Llama la atención De ahí que Homeland Tenía uno De los Alicentes Que no lleva Estrellas Porque Ni Claire No son estrellas Pero si que Por ejemplo La temporada que viene Tenemos una serie Con Chelsea Chelsea Hanla It's me Vodka Chelsea No se que O Whitney Whitney aquí No nos consta Pero Whitney Es una tipa Que viene Del Saturday Night Live O sea Que el rollo De la serie De una persona Conocida De una estrella Siempre va a funcionar Boss Es la serie De Kelsey Grammar Y Si en Kelsey Grammar Yo no lo había visto Posiblemente Porque toda mi obsesión Era ver si la cagaba Y esto Las estrellas Atraen siempre O sea Como no En televisión En cine En todo el rato Y para terminar Hay que terminar Estor de un día Boss Homeland American Horror Story Cheers La de aquí Con cuanto queda este año Yo con Cheers La de aquí Estuar Estuar Bueno Yo creo que Ya hemos comentado Un poquito Espero que Por lo menos Hayáis estado a gusto Hayáis Hayáis cogido Hayáis tomado Cuatro notas Espero que muchas De las que hayamos Hablado Ya las veis Pues si no Habéis estado Un poquito perdidos Pero las que no Las que no veáis Espero que hayáis Tomado una nota Y empecéis a ver Las que realmente Bueno y hago Si queréis preguntar Va a ser rapidillo Venga Cotilleros Cosas que veis Que no veis Que queréis ver Que es una mierda Que nos han timado Que nos han timado Que nos han timado De un cliché En Lost Y que repita Y que encima Coge O sea Ya es un poco De Hala tío Y encima Yo es que O sea Lo de Jim Cariezel A mí se me escapa Por todos lados Porque la gente dice Es que es muy guapo Pues entonces te vas A ver Crumbian Fitch Y coges 50 Y haces 50 series O sea Es posiblemente El actor con menos carisma De la historia Y además Es que claro Un actor inexpresivo Cuando le pones a hacer O sea Una actriz Mira Hay una cosa De The Good Life Que está muy bien Que es que ella La actriz está Botoxizada hasta las cejas Pero es que el personaje También lo está Es decir Una abogada De 45 años En Chicago Llevar Botox Es tan Y por eso No me descuera Pero claro Un personaje Un actor inexpresivo Así no de inexpresivo ¿Sabes? Porque claro Tienden a poner La cara de palo esta Un poco la que pone Thomas Jane En Hang Pone esta cara Pero Pero bueno Es que Es que el personaje Es así Pero en cambio Este que es un tío De acción Y aparte Que con esa peluca No me jodas No me jodas Mal No son socios intereses Mal Muy mal Muy mal ¿Qué más? ¿Qué más queréis ver? Suburgatorio ¿Qué opinas de Suburgatorio? Suburgatorio me gusta O sea que Deploro absolutamente A su protagonista Lo aborrezco O sea Me parece Yo me insisto Me parece lo peor De 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 lo peor Que era el equivalente De la MTV Me gustaba también Guionar a una niña resabiada Es muy difícil Y es una Mira una de las pocas cosas Que hacían bien en Glee Era guionar A los niños repelentes Porque no No quedaban artificiales O sea Realmente decías No es que el niño repelente Dice eso A ver Y Rachel Garry Aunque luego No conoce a Lea Michelle Dice Desinterpretación Cero Esta mujer es así Pero O sea Ese tipo de personajes Cuando A ver No hay nada que mone más Que cuando algo Que no te interesa Te gusta Eso es guay Eso quiere decir Que te lo han vendido bien Que lo han hecho bien O sea Pan Am A mí me interesara Cero O sea A mí la historia De cuatro petardas Porque Dejan claro Que son los cuatro Cretinones Que están ahí Volando Creyéndose Zara Diva Y Soraya Pues Pero está bien hecha Y me la creo Y me gusta Lack Lo de los coches Lo de los caballos de carrera Me interesaba cero Y me gustaba Rubicon A mí cuando al principio Dije Que no van a salir de la oficina Un momento Y en cambio Me flipó A ver Así como hay series Que tratan un tema Que te pueda interesar más Y de repente Dices Madre mía Qué horror Esto que me están contando ¿Sabes? Pero Pero en el caso De Suburgatorio Por ejemplo Así que Así que decía Joder Fíjate Esto Lo de los cuentos Once upon a time O sea Yo cuando entré A ver Once upon a time Porque la vimos En una producción En el festival de series En Madrid Estaba todo lleno Y tal Yo decía Bueno a ver A ver Esto como es Y me la colaron A mí los cuentos No me interesan nada Ni a mí Ni a ningún adulto Creo Que le deberían interesar Capricita Y el dedo feroz Y en cambio Lo hacen bien O sea De manera que Te pueda gustar más Te pueda gustar menos Pero consiguen Que yo me enganche Con esa historia Está muy bien Está muy bien O sea Ahí Hay cosas que Que tú dices Yo como lo veo todo O casi todo Pues Tienes una idea De perder a los tiros Casi siempre Pero hay veces Que te sorprenden Y dices Fíjate esto Que no me esperaba nada Y me parece muy chulo O sea Yo Por poner un ejemplo A mí Da un tonado Y dije Ya están otra vez Los ingleses Ya vamos a empezar A ver el té De las cinco Y las tiras Con el meñique levantado Y en cambio Dije Joder Qué bien hecha está Cómo molan los personajes Es que tal O O sea Las mismas series Por ejemplo De A mí por ejemplo Las series de chavales Que 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 hacen negocio No me gustan nada En cambio How to make it in America O sea Es una verdad Creo que es una O sea Creo que es una gozada Y insisto Que no me interesa Nada Lo que me están contando Porque no voy a ver Lo que yo hago Y porque Si yo conociera A dos personas así Diría O sea Búscate un curro Y déjame en paz Pero me interesa O sea Mirá cómo lo cuentan Es como Cómo te lo cuentan Y Y Para eso está la tele Y para eso está el cine Joder Para ver cosas que Que tú no eres Normalmente Y que no te interesan En cambio Los dinosaurios de Ranova Yo soy de los Que se sabían los nombres De todos No tan pequeño Y seguía En el rollo Y en cambio Yo la vi y dije Joder Esto no es Esto no es No es para ti Esto no es para mí Y en cambio Hay cosas que crees Que no son para ti O sea Las conspiraciones Políticas de Rubicón Son un coñazo Un coñazo Pero Pero de repente Dices Joder Cómo me están consiguiendo Que me interese esto El Borgo a Campador Es un petardo Lo que te están contando Pero te lo están contando Muy bien Y mola Venga Una serie más ¿Crees que es positivo Que series Aparte de que sean A nivel de fiesta Como Woking Dead O Juego de Tronos Para crear Afición a las series Para que la gente Se aficione Y esté en conexión Es que yo creo que ahí está El concepto del evento El hacer que la gente Acceda O sea El No sé si vais a Nueva York Habitualmente O habéis ido últimamente O O tenéis pensado O ir Pero si tú vas A principios de temporada Es brutal Creo que en Londres También pasa Está toda la ciudad Tapizada de postos de series No eres otra cosa O sea Lo que normalmente son Pues verías anuncios de ropa No sé por los contos Es solo series de televisión Es decir Todos quieren Que tú veas Que están ahí Que el producto está ahí Porque Cuando alguien La aficionas A dar series de televisión Aparte de que Y en mi caso Es así Dejas de ver Otro tipo de programas Porque Porque bueno Te aficionas al género Y ya está Generas Generas mercado Y generas público Y Y no hay nada mejor Que el público fiel Y las cadenas Saben Sobre todo las cadenas De pago Sobre todo las cadenas De pago americana Que la gente Que se engancha Y que se engancha No va a pillar a veces Y por eso Hay muchas series Que intentan Juego de Tronos Es un caso especial Porque Juego de Tronos Venía ya Con el marketing hecho Es decir Era una serie Que tenía ya Un mundo Que tenía Pues como el Señor Los Anillos Unos seguidores Que estaban ya ahí Entonces Yo siempre digo Que Juego de Tronos Aunque hubieran dado Una mierda Y hubieran dado una mierda Unas crónicas draconianas O una cosa de estas Que sepáis que hubiera salido En crónicas draconianas La gente lo habría visto Porque ya tienes El mercado hecho The Walking Dead Partida de unos cómics De culto Es decir Que ya tienes parte De la infusión hecha Pero hay Todo también parte Un poco del fenómeno Lost O sea El fenómeno Lost Se les fue de las manos A las televisiones Porque Lost Es posiblemente La serie más influyente De televisión De la historia Y así lo digo Porque fue la que Fue la que Hizo que todo el mundo Descargara cosas Fue la que Pero las teles No ganaron dinero Con ella O sea Con Lost No se ganó dinero Ni lo ganó La ABC Ni lo ganó Fox En ninguna de sus De sus Diferentes divisiones Ni lo ganaron las teles En abierto Que lo pusieron en España Nadie ganó dinero Y en cambio La vio todo el mundo Entonces la idea es Vamos a hacer esto Pero vamos a controlar Nosotros el producto Es decir Yo productor Voy a hacer que la gente Venga a ver esto Y entonces De ahí Pues que haya El festival de series Por ejemplo En Madrid Que hacemos Otras cosas Que se van a empezar A montar Los estrenos en cine La promo Con los actores Antes era impensable Venía un actor A promocionar una serie Solamente venían actores De películas Ahora en cambio Sí que También es verdad Que el género Se ha revalorizado mucho Antes las series Televisión eran lo peor Pero en su producto Audiovisual O sea No tenían más Y ahora Hay un estándar De calidad muy alto Y gente como yo Por ejemplo Que solamente escribe O sea Que Escribe solamente de esto Porque da suficiente ¿Sabes? Y porque Te permite Hacer textos Que están bien Sobre producto Que está bien Sin tener que ir demasiado lejos Así que La que sea la ficción Y que la gente Vea cada vez más series Está en la mente Absolutamente Todos los programadores Es decir En las televisiones Ahora Empiezan a pensar Menos En otro tipo de formatos Y mucho más En la ficción televisiva ¿Alguien más? ¿Alguna ¿Alguna favorita Que queráis que Que destroce? Venga De las Reposiciones De las De las series Digamos De la prehistoria Las previas Pues eso No sé Cuando éramos pequeños De la época De las En el mar Para aquí Muy pequeño Todas una Una Todas una Muy pequeño Pero te voy a decir Las ¿Han creado esta bonanza? En horario Que la pudiéramos Todos los que no hayamos nacido A esto Yo es la discusión Que tienen muchas veces ¿No? Que es Yo Claudio Yo Claudio es Cutre Hasta unos extremos Brutales O sea Es cutre O sea Sería inconcebible ahora Y en ese año Se hacía ya buena televisión O sea Esos teatrillos que hacen Sin embargo Es la primera serie Que quería ser algo más O sea Que no quería Ser un mero entretenimiento Sino que decía Bueno Vamos a intentar Arriesgarnos un poco Yo Claudio he visto ahora Es O sea Hay diálogos Y hay cosas que dices Coño Estéticamente Es una cosa O sea Es que ves Hasta las moquetas O sea Y es de la BGF ¿No ves? Pero Pero Es de estas que dices Es un clásico Y lo es por algo Y yo O sea De lo que es el El pasado Más reciente O sea Para mí El momento en el que las series Empiezan a ser como realmente Importantes Son los 90 Y el Y los primeros 90 O sea Últimos 80 Primeros 90 Yo creo que El Uno de los gérmenos Importantes es Oz La serie del HBO Está dificilísima Inviable Ahora mismo Por lo suicida Que es No es tan difícil De conseguir Aquí Aquí es imposible Bueno Hablamos de suicida Twin Peaks Que fue La primera serie libre Digamos La primera serie Que era De alguien que venía Del cine Y que iba a hacer Lo que le daba la gana Que luego no era así Pero Como tal Se hizo Y además fue la primera serie En la que el piloto Fue acontecimiento Y luego yo Para mí Creo que La comedia Y esto Mira Hago un inciso Hay una serie documental Americana Que la podéis bajar Pero que me dio La pasada en la plus Que se llama America in Prime Time Que Tiene 5 episodios En los que te explican En cada uno Te hablan un poco De la época De las O sea De las series en general Y de cómo Y de cómo se han generado Y cómo han evolucionado En un capítulo Está dedicado a las series De mujeres Otro a las series De inadaptados Y la de las series De mujeres Te enseña un ejemplo Que es Rosanne No sé si os acordáis De Rosanne Rosanne Barr Y te la defiende De una manera Que entiendes realmente Lo que significó Rosanne Y después de Rosanne Lo que significó Marcy Brown ¿Sabes? Y lo importante Es que eran A la hora de redefinir La mujer En la comedia Porque O sea El papel de la mujer Así como en el cine Yo no veo que haya Se haya modificado mucho De verdad que no lo veo En la televisión Sí O sea De las mejores series Que hay últimamente Muchas son series O de mujeres O protagonizadas Por mujeres O sea A mí cuando dicen Que no hay personajes femeninos Joder que no Joder que no O sea Hasta la misma Aidas Nos queremos ir A lo más pedestre Pero Y en esta serie Te explica muy bien Que las series televisión Han hecho Grandes series Grandes series De mujeres Y sobre todo Esa Rosanne Marcy Brown Y ya hay uno de los más Fue muy para atrás Aunque aquí no sabemos Ni quién es Merita Albert Moore O sea Este Rojo de la mujer Yo creo que De las antiguas Es importante Y de las españolas Verano azul Forever Forever Aguanta como una campeona La sigues viendo Y sigue aguantando Mercero forever Ya sé si Después de verano azul Que lo metan en una celda Pero Verano azul forever Si te pudieras Borrar una serie De la cabeza Para volver a disfrutarla Desde el principio A dos metros bajo tierra Sin duda ninguna Sin duda ninguna Porque yo Es la única vez No La única no Pero es la primera vez Y la que más Que he llorado A Moco Tendido Varias veces En el final Y en el episodio En el que a David Lo recuestran O sea De verdad Cuando alguien Se la Cuando alguien No la ha visto Digo O sea Tienes el regalo De comprártela Y verla desde el principio Porque es de A ver Es la serie Dicen Es la serie De cambiar la televisión No No cambiar la televisión Porque antes Se hacía una cosa Que después sigue haciendo O sea Esa parte O sea Esa En drama Y la resta De development En comedia Son como Dos mundos aparte Ahora este De development Es más una comedia Y tal Pero O sea Lo que O sea A dos mundos Bajo tierra Es O sea Para mí Es la De las pocas series Que realmente O sea Te habla de la vida O sea Sin Tenerte que meter En ningún contexto Y en ningún tal O sea Hay muchas veces Que digo Joder Que bien Expresó Este personaje Esto O que bien Expresó Este capítulo Esto Yo O sea Cuando tengo que regalarle Alguien Una serie Muchas veces me dicen Ay tú que sabes Regáleme una Es Es esta Excepto si es alguien Muy corto Muy corto Que le ha regalado Sexo en Nueva York Es la O sea Yo es la A mí es la que Yo es la que me borraría Y volvería a ver No la he vuelto A ver nunca O sea La vi una vez Y ahí la tengo Porque me da Siempre te da miedo Que Que Pero Y esto lo reconozco Sin ningún tipo De complejo Los seis minutos finales Seis minutos finales Que si no lo habéis visto No lo habéis visto Hasta que no llore O sea Los seis minutos finales Yo O sea Se me sigue poniendo No es que lo voy a juntar A mí O sea Yo sigo llorando Cada vez que la De hecho La canción De los seis minutos finales Yo no la he Pues la paso Porque No es que me voy a poner A llorar por la calle Y ahora va a aparecer Un personaje de Isabel Cochette Sin duda O sea Creo que De hecho Una de las cosas Por las que empecé a escribir Sobre series Es porque me gustaba A dos metros Y Empecé a escribir Sobre ella Me borraría Lost También Pero Por el tiempo Que me hizo perder Vamos No Es que no me fue De haber pasado No Es que es que Ya discutimos En su momento Los tres metros Y como Lo hemos dicho Que es la que cambió La forma de consumir Para mí me cambió Totalmente O sea Yo había visto Yo estoy en mi Enganchado Expediente X A Friends A muchas Pero los fue otra cosa Fue la que me empezó A animar O sea A descargar la serie Mirar en blogs Compartir con otra gente Porque al final Porque al final Eso sí Las veías en privado Que fue un poco La serie Que empezaba La fiebre En internet Y que la gente Se metía Y comentaba Y tal Y era como bonito Porque fue La primera serie Que tenía una audiencia Muy pequeña En cada sitio Pero a nivel global Era enorme Y la veía Todo el mundo Y esa sensación Dada Pero era como La primera Que fue como Todo el mundo De los Y además Que recuerdo Que dije Bueno es que no puedo O sea Yo me lo metí Entra en un mes ¿Sí? ¿Es que es que es? No, no, no Entra ¿Es que es? ¿Cuántos eran? Ciento Cintos Entra hasta ponerme Al día Que me puse al día Dos semanas Antes de que acabara Pero claro Yo la veía Y es que Me daba un vértigo Porque claro Si en tanto nadie Pasan cosas Imagínate en Lost Que pasan cosas Además absurdas Porque en tanto nadie Todavía un noviago Acaba en matrimonio Pero en Lost Un noviago Acaba en adopción Y era así Y yo recuerdo Que decía Pero es que No puede ser No puede ser No puede ser Y me tiré Había dudas Que le metía A tres horas Aparte la veía En una situación Como absurda Porque era verano Sí No, no era verano Era primavera Era como marzo Y entonces ya veía En mi habitación De día Con las personas Bajadas En la cama Y en la tele O sea Era como Tuberculoso O sea Había una cosa ahí Y se rinchaba En los ojos Y además siempre Acababa de decir No, tu puta madre O sea Hablaba con la serie O sea Era una cosa tremenda No, no Nunca más De hecho A veces que te dicen Tienes que ponerte al día Con tal Dije Es peor que aquello que hice Me dicen No Y nunca es peor Incluso fans de los Me dicen No, no Es que Eso fue muy duro Lo que hiciste Es muy duro Es muy duro Es muy duro O sea Yo le he tirado Cuatro horas de lo mismo Sin pestañear Aquello era Inhumano Porque es que además O sea Funcionaba con DVDs Y los DVDs Me los mandaba A Fox España Que les hacía mucha gracia Que yo estuviera haciendo esto Entonces Y conseguían Que cuando yo me había acabado El DVD Llamaban a la puerta Mensajero Siguiente Venían Siguiente Y yo decía Es que esto no va a acabar nunca Y aparte Había Te veía Hasta tentación De darme los extras O sea No Eso ya sí que no Porque me vi una vez uno Y dije Mira No Pero la serie me decía No O sea Acabamos esto diciendo Que los Era muy bonita Mientras duré Pero que bien Que se acabó Vale Vámonos a la cama Que estos señores Queren irse O sea Esto es mi sensación Gold Lost ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla? Ah Vale Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Alberto Y muchas gracias a vosotros Y nada Espero que hayas estado bien Gracias a Denosti Cultura Gracias a A la casa A MESUC Nico y compañía Por ponernos el espacio Y bueno Y espero que En próximas ediciones Nos juntemos allí Muchas gracias Muchas gracias